entra en vigor el alimento de veinticinco por ciento a las tarifas. De hecho, se hace efectivo el día de hoy, pero mañana le van a estar cobrando a todo el mundo este incremento. Hay que tener cuidado de que no se pasen de vivos los transportistas, ¿no? Porque con este incremento del peso, pues a lo mejor quieren cobrar dos pesos o tres pesos, ya ve usted cómo son. Vámonos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con presidencia de la república, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de ayer, por la noche tuvo una llamada, una conferencia de de telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde acordaron que el TLC continúa. Eso sí, se va a ir a negociación, pero por lo pronto continúa. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, le pidió que por favor no diera por terminado el tratado de libre comercio de América del Norte y que él aceptó con la condición de que si no consigue un buen acuerdo, lo abandonará. La Casa Blanca reveló que ayer por la noche, Donald Trump sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para hablar del futuro del tratado de libre comercio de América del Norte. Las pláticas telefónicas ocurrieron luego de que ayer en Washington se filtrara la información de que Trump ya había preparado el borrador de la carta que enviaría al Congreso para notificarle que Estados Unidos saldría del acuerdo comercial tripartita firmado en 1994. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y del Senado de la República, nuestro compañero y amigo Francisco.